Me contaron, y esto queda completamente entre paréntesis, me habían hablado de utilizar el aceite a la hora de antes de correr una maratón. Bueno, no tengo demasiado conocimiento puntual de ese consumo. Lo que es interesante del aceite de oliva es que a diferencia de la mayoría de los aceites, se separa por método 100% natural, el proceso dura solo una hora, y es una centrifugación, y se conserva solo por sus antioxidantes naturales. Eso es realmente único, lo hace único al aceite de oliva frente a cualquier otro aceite. Y el otro punto interesante es que tiene un alto nivel de ácidos grasos monoinsaturados, que es el ácido oleico. El ácido oleico, el aceite de oliva tiene un porcentaje sobre el 55%, y ese porcentaje de ácido oleico y ese ácido graso está vinculado a la reducción del colesterol. Entonces, bueno, hoy el lugar que ocupa el aceite de oliva en la cabeza del consumidor, por suerte, es muy, muy positivo. Veníamos de una tienda de ver, no solamente aceites premium, abocados netamente al varietal y al consumo de astro nevco, y habíamos visto, me llamó la atención, jabón de aceite de oliva. Sí, eso se usa para cosmética, es una producción de jabones para cosmética, y bueno, tiene propiedades. De todas maneras, y entre paréntesis, nosotros no producimos jabón, pero se utiliza y a nivel mundial hay líneas conocidas de cosmética. ¿Qué se viene para azúcar y el aceite de oliva en los próximos años? Para nosotros es continua innovación, estamos permanentemente descubriendo, permanentemente aprendiendo, y nos gusta la filosofía en la empresa, es poder llegar al consumidor con cosas nuevas, inquietar al consumidor, y estamos, bueno, siempre trabajando en esa misma línea. ¿Qué se hace con los carozos? Con los carozos se utilizan para generar calor en la misma planta de separación de aceites, así que... O sea, sacás el carozos y lo usás de leña. El carozos se usa como que para la caldera, sí, no se usa gas y se usa carozos. Es un combustible espectacular, realmente... Me mataste, pensé que te iba a matar con esta pregunta y listo. Sí, van los carozos en la caldera, una proporción, por supuesto. Se viene un asado en casa a carozos de aceitunas en vez de carbón y nada. Miguel, muchísimas gracias por estar. Las chipales son la muerte por las que coman. ¿Para mí? Las chipales son la muerte. Gracias. 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 Tengo revistas, tengo chipas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿qué podés? Permiso. Bueno, todo el hombre está en la filma, ¿sabes? Sí, estoy filmando. Todo el hombre está en la filma, ¿sabes? Todo el hombre está en el mes de la filma. Tiene que poner guapo, tú ya, si no es tu cuerpo. ¿Cómo? Todo el hombre que está metido con el guardia. Parece que su virgen todavía. Bájalo. Para que el hombre tiene espinas entre las piernas. Si te pica esa espina es muy dolorosa. ¿Qué? Ahí está mi hombre que te raja entre las piernas. Si te la raja vas a subir mucho. ¿Entendió? Para que te ríe a tu gente. Acá ya tiró las cartas en tu consultorio. Mujer morena. A ver, ¿qué dice? Oro, opulencia, me gusta. Hombre rubio. Una gloria, vas a pasar bien la semana. Una gloria. Morena mujer. Mujer morena. En el amor hay triunfo para vos. Boda, unión. Tu peleita, tu problema se va a terminar bien. Oro, opulencia. Amor, apasionado. Te vas a enamorar locamente. Amor, apasionado. Vos tenías preparadas estas cartas. Pues experta en la materia. Vos sabés subir por la buena suena y decirle a usted te parezco. Confia en ella. Espera. No te desesperes. Tranquilo, no seas celosa. No seas celosa. Tienes que comer mucho de gallina cueca para no ser más celosa. ¿Qué tengo que comer? No, no, no. Tienes que comer mucho de gallina cueca para no ser más celosa. Porque estás celosa. Yo no como animales. Espera. Tienes que... Espere, espere. Confiar, esperar. O sea, apurar. Es suerte. Para vos. Suerte en tu trabajo. Para tu patrón. Para tu jefe. ¿Portuna? En tu ambiente hay gente muy magra, muy cuentera, muy chismosa. Muy envidiosa. Pero en fin, se llevan. ¿Entiendes? Economía te preocupa. La plata está apurada. Quieres ser millonaria. Te preocupa. Aumento. Confía y espera. La victoria. El tiempo fue para vos y para tu canal. Para mí, para mi canal que no tengo todavía. Pero ya voy a tener porque hay oro y opulencia en estas cartas. Ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por recibirnos. Vamos a despedirnos ya. Bueno, no se quiere despedir. Ay, esto fue todo en 1.000 kilómetros del mar. ¿Qué me da más? Dulces. Vamos a llevar todo. ¿Y esto para qué? ¿Todo esto está en la muerte? No, el señor no me ha dado. Ah, él no me ha dado. Ah, él no me ha dado. Gracias, 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 gracias. Vamos a pedirnos, vamos a pedirnos como se bebe. Salud, dinero y amor. Éxito para todos. Ay, gracias, gracias. Muchas gracias. Lo que pasa con los chamos es que nos dejamos sorprender por las composiciones. de cada uno. Y en ese camino, a veces no encontramos límites. Por eso no hay un tiempo exacto en la creación de cada tema. Nos dejamos llevar. Y eso es lo más lindo de hacer música. Hoy vamos a estar presentando, en primicia absoluta, el último sábado del año. Lindo eso, ¿verdad? El último sábado del año. En primicia absoluta, el video de lo que fue el primer corte de este hombre con más camellos que se llama Coñales. Me gustaría hablar de Coñales específicamente. ¿Por qué el primer corte? Coñales es poder hablar de sexo sin ser grosero. Últimamente el sexo es tabú, pero sin embargo te ponen el culo en la cara. Mucho amor. El sexo es la relación del hombre con la vida. El ser humano cuando viene a la vida puede crear otra vida mediante el sexo. Y viene del sexo, ¿verdad? Entonces es una forma de unirse o de unir la tierra con lo divino. No sé que estamos ahí bajando, macho. Vamos ahora, pero no hay que seguir en esta hora. El video que vamos a presentar, ¿verdad? Trata justamente de ese lado cursi, pero caballerosos del sexo, ¿verdad? Tu abuela garcha, ¿verdad? Eso trata, eso trata. Y como garcha y exaltar, exaltar eso, ¿verdad? Hay que decir, pero hay que decirlo bien. Como se merece un garcho. No como fotos con el culo ahí, que están buenas también, pero no. No de los sublimes, no de los sublimes. Tratamos de llegar a esa parte. Se entiende perfecto. Me encantó, de hecho, la reflexión. A mí hay una de las cosas que me fascina desde este disco y que me gustó mucho de los Chamos de Movimiento. No solamente la parte lírica, como acaba de aclarar Aníbal. Es uno de los grupos de rock nacional que arriesga poesía en la lírica. Una poesía que, en los últimos tiempos, la lírica para cualquier grupo de rock nacional cuesta mucho contar, plasmar y en el mar. Se tomó como un recurso muchísimo el Guaraní. El Yopará. El Yopará y un montón de cosas. Que como recurso funciona, pero los Chamos en este disco también le escapan a eso para contar las cosas un poco como son. Y es una de las cosas que más me gusta de este disco en particular. Me gustaría saber dónde se consigue la música de los Chamos. Los Chamos es un proyecto sin fines de lucro y pensamos que la música tiene que llegar a todo. Respetamos todo lo que sea con fines de lucro y todo porque la gente vive eso. Ahora vas a estar en loschamosdemomentos.com para bajar el disco. Es gratis, ¿verdad? A veces salimos en algunos diarios en policiales y todo ese tipo de cosas. Facebook, Twitter y loschamosdemomentos.com Señores y señores, los Chamos del momento pasan a mil kilómetros del mal. Sí, del mal también. En el último sábado del año. Esto es pañales. Gracias, chicoelos. En serio. Y un gran 2014 para todos. Para vos también, para mí. Y es así que terminamos el programa del día de hoy dándoles gracias a todos ustedes. Gracias a los que van a estar ahí este martes con la familia unida y demás. Pásenlas bien. Reciban bien el año. Un año 2014 que no va a ser un golazo. Dijimos que no íbamos a meter el chiste del mundial, ¿verdad? Listo. Cortamos, cortamos. Gracias a las marcas que nos han apoyado siempre durante todo este año. Las que se quedan. Las que se van a sumar. A todas, realmente muchas gracias por permitirnos hacer este programa que a todos nosotros nos llena de orgullo. A todos nosotros, a todo el equipo que ve a mil kilómetros del mar. Y nos permiten hacer cada sábado lo que consideramos algo distinto. Algo necesario y algo lindo. Si no creyésemos que es así, directamente no lo haríamos. Nos vemos el año que viene. Sí, ya sé que es algo medio cliché. Pero es lo que va a pasar. Porque el año que viene vamos a continuar con mucho más a mil kilómetros del mar. Gracias a vos. Gracias a las marcas. Y gracias a nosotros que estamos acá haciéndonos lo simpático con el micrófono y esas cosas. Chau. Suelen decir, suelen mentir que aquí no hay tristeza. Algo de ti llega hasta mí así, naturaleza. No. 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 Cuerpo febril aquí, o en mi cabeza Algo de sol de decir y así, tú eres esa Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados Suelen vivir tu cuerpo febril aquí, o en mi cabeza Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados Belleza de los bollados Y así... Quiempe sin vérticos, belleza de los bollados